Con una amiga Como tú Haces que el cielo Sea siempre Más azul Hablando así De ti, de mí Todo podemos compartir O si mi chiste Te gustó Tu risa lo dirá Si algo Tengo que elegir Quiero tu risa Para mí A donde tú estés Allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón Por siempre estarás por mí Y yo por ti Oh, oh, oh Dos voces Una canción Y a donde tú estés Allí te seguiré Mi nombre es Mi nombre es de decir Mi nombre es de decir Y yo apareceré Si algo tengo que elegir Quiero tu risa para mí A donde tú estés A donde tú estés Allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón Por siempre estarás por mí Y yo por ti Dos voces Dos voces Una canción Yo, oh, oh, oh Amén Amén Gracias por ver el video